Ustedes saben, mi gente, que yo no acostumbro a hacer esto, pero esto no se iba a quedar así. Esto va dedicado para ti. Buenas ratonas, maldita rata, porque eso es lo que tú eres. Si tú eres tan dura, como tú dices, tú tienes tanto dinero, porque ahora todo el mundo tiene dinero en las redes, ¿qué tú haces grabando en mi estudio de grabación? ¿Qué tú haces bajando de Santiago a mi, de la capital, aquí a Santiago? Bajando en mi estudio de grabación, habiendo tanto estudio de grabación. Tú eres dura, baja de nuevo a mi estudio de grabación. Baja, pisa, ¿qué va a pasar? No sé. Si tú eres dura, pisa a mi estudio de grabación de nuevo. El tipo que te dejó pasar, está botado. Yo, a mí no me importa que tú grabes con mi equipo de trabajo, porque yo no hago canciones de muñequito igual que tú. Pero yo te hago esto, ¿tú sabes por qué? Porque tú sabes muy bien que par de años atrás tú le pagaste una maquillita para que no me maquillara a mí en un video. Porque tú sí eres insegura, tipa. Pero vuelvo y repito, si tú tienes tanto dinero porque tú no tienes un estudio de grabación, tú eres dura, baja aquí. Uh, la pojina. El príncipe. El dios. El flow que es. Nunca en mi vida lo he visto en la tienda. ¡Bravo! Es un día normal, Frabi, oíste. Es un día normal. Mierda. Los yaques que son. Los grettes que son. Otra más. Otra más. Vámonos, Frabi, por favor. No era abuso. No era abuso. Ahí por mí, ma.